¿Qué querés, Anchuita? Oye, tío, el emiso de Bernal, que hiciera el tema, vamos, de Patricio Contreras. Como dos, para dos, se le hizo el tema, entonces, Patricio Contreras, ¡vamos! Que de las diez, dormirá, ya descartí, me las he creado a matar, pero yo sé, que estás esperando que, que eso lo invité a otro lugar. Al billar de amor, vamos a billar de amor, al billar de amor, vamos a billar de amor. Aplausos